eso es muy fácil te vas a ajustes a funciones avanzadas enviar mensajes de emergencia lo activamos nos va a que seleccionamos contactos buscamos a nuestros mensajes y contactos de emergencia seleccionamos le damos a realizar y con tres toques para que se pueda activar lo que hace es enviar imágenes tanto de frente como posterior para en caso de emergencia así mismo con una grabación de audio de 5 segundos y y y y y Gracias por ver el video.